¿Qué pasa una temporada para demostrar que soy el mejor? En la banca no es. Posita temporada y sos más fracasado. ¿En la banca mostrás que sos el mejor? Obviamente, porque no salió campeón, no te creas bueno. ¿Soy campeón? No te creas mejor. No te creas que no vas a salir campeón. No te creas que no vas a salir campeón y te voy a caer en la boca como todo. Ah, claro. En la banca vas a salir campeón. Así, ahí vamos a ver. En la banca vas a salir campeón. Ya. Cállese porque pierde más y habla. Ahí está la cámara, la competencia para mí. Chau. Pero si vos lo único que haces es Alianza para llegar a las finales, ¿qué venís a hacerte el buen competidor? Todos tus finales son Alianza. Sos el peor competidor de Calle 7. Sos el peor competidor de Calle 7. ¿Ya te muestro la prueba? ¿Qué hiciste en la tercera temporada? Regalaste todo un título, lo por... Regalaste todo un título, lo por... ¿Vos sos campeón? Yo soy campeón y no vas a salir nunca más. Y Lai, pues vos también. Yo digo que voy a salir campeón, ¿no ves? Vos también. Pero yo estoy en competencia. Mira, Marco, yo estoy en competencia, vos no. No, no, no he perdido todavía. No, no he perdido. Has regalado la polera por nena que sos por miedoso. Hablen que lo quemo. El público lo va a quemar, no yo. El público sabe la clase de competidores que son. ¿Qué hicieron? Lo único que no entiendo es cómo el equipo rojo quiere tanto a este personaje. Pucha, yo quisiera hacerle una pregunta al equipo rojo. ¿A quién prefieren en el equipo rojo? ¿A mí o a este que no va a llegar nunca más a una final? Obviamente que, mirá, yo una temporada hice muchas cosas más que vos que en siete temporadas. Hermano, en tu temporada, ¿quiénes habían bueno? ¿Tú fuiste a la final con quién, hermano? ¿Has ganado una final con quién? No le has ganado a nadie. Yo sería ahorita bicampeón, si no me vieran. Yo sería bicampeón ahorita. Vos no sabés nada, Marco. Dijiste que yo gané. Vos has dicho que yo gané gracias a vos. Vos lo único que hacías es que entrenarnos y mandabas a Todingo a trotar por ahí. Cada uno entrena solito, vos no entrenabas a nadie. Cada uno entrena solito, vos no entrenabas a nadie. Yo te enseñé a competir. Voy a decirle lo que hacía Marco conmigo, Rubén. Ustedes siéntense, son los mejores. Ustedes están eximidos. Siéntense, los demás a trotar. Es lo que hacía. Rubén, vos sos el mejor. Apuesto 100 dólares por tía, ¿qué vas a ganar? Creo que vos eras el que me yetaba a Todingo. Creo que vos eras el que me yetaba a Todingo. ¿Sabes qué? Lo que te da envidia que la gente me quiera es que yo en una temporada hice más cosas que en cualquiera. Yo sé que la gente del rojo te quiere. Yo te aseguro que el equipo rojo te quiere harto a vos porque yo no estoy. Porque si yo tuviera en el equipo rojo, pobre Marco. Yo necesito una temporada para demostrarte que soy mejor, no siete como hemos fracasado. Tengo cinco finales, Marco. He ganado una y sería bicampeón, ¿ya? Vos tenés una final ganada contra Kenny y no vas a tener ninguna más. Te lo doy claro y hecho.